Hoy muy contento ya inaugurando este nuevo espacio, después de mucho trabajo y de mucha gente que participó para que hoy esto fuera una realidad, productores, Secretaría de Innovación y Tecnología, el CDR local, activar el Ministerio de Acción Social de Nación, gracias a un trabajo coordinado, como siempre, hoy podemos estar inaugurando nuestro nuevo espacio comercial que sigue estando en el mismo lugar, pero bueno, renovado y que nos permite prevalecer en el tiempo. Gustavo, algo que decías vos, porque hicimos en la nota anterior, diciendo que mucha inclemencia del clima, o sea, pasa invierno, pasa nieve, pasa lluvia, pasa viento, y eso, quiera o no, va destruyendo la carpa. Sí, sí, por supuesto, la lona lleva un deterioro a través de los años, esta globa que estábamos utilizando hasta ahora, se inauguró en el 2013, llevaba ya 10 años, y bueno, en las condiciones que estaba, el espacio que teníamos, considerábamos que un nuevo invierno no íbamos a tener un espacio comercial para ofrecer nuestro producto. Estas nuevas lonas, hechas en un trabajo en conjunto con el municipio, con Activar, con el Ministerio de Acción Social de Nación, hoy, gracias al Ministerio, a un Estado presente anterior, hoy tenemos la disponibilidad de esta lona. Que yo lo explicaba hace un rato, a veces hablamos de Estado presente, Estado no presente. Yo creo que un Estado presente en forma inteligente es útil. El Ministerio invierte en este proyecto un poco menos de 3 salarios básicos por productor, somos 100 productores. Eso hace prevalecer el trabajo de 100 familias que no piden subsidios, que salen a buscarse el mango todos los días en este espacio. 100 familias que laburan, que ponen el cuerpo, que tributan sus impuestos, que pagan el consumo que tienen sobre este espacio. Esta es una feria autogestiva. Desde las mismas organizaciones, se tributa, se paga el sereno, se paga la luz, o sea, acá no hay aporte más que el de los productores para el sostenimiento. Algo que ya para finalizar, la última pregunta es, estuvo el Intendente y dijo algo muy cierto, lo voy a mantener. El Intendente lo acaba de decir, ya habíamos tenido algunas charlas con él en forma telefónica, sostiene el espacio, dijo que lo va a sostener, que le interesa la propuesta de Ecosureño, que le interesa la propuesta de Barilocheenses vendiendo su propia producción, así que desde ya es una tranquilidad para nosotros.